Los efectos de los últimos huaicos y lluvias en Plaza Pampa del distrito de Salpo, provincia de Otusco, fueron grandes. El agente municipal del lugar, Wilson Jara, indicó que el 100% de las familias fueron afectadas. Tres casas quedaron totalmente destruidas, incluyendo la institución educativa y la iglesia del lugar. Mire, acá nosotros tenemos un promedio de 350 casas y hay una población entre 750 y 800 habitantes. Si el golpe ha sido al 100%, entonces el barro y el lodo han inundado las casas y como las construcciones todos acá son de adobe, prácticamente ha debilitado y en algunas partes las paredes han cedido. Pese a la emergencia que se vive en el lugar, la municipalidad de Salpo, donde se ubica Plaza Pampa, no los apoya. Según Wilson Jara, hasta el momento el alcalde distrital no se contacta con él y menos ayuda en la recuperación de las vías de comunicación. Al parecer, una discrepancia de hace unos meses sigue alejando a las dos autoridades. Pero desgraciadamente el señor alcalde Sigifredo Rojas Guevara no hizo una atención de nada. A pesar de que el Estado le había hecho un desembolso de 100 mil soles para prever todas estas cosas, pero no se acercó para nada, no tomó ninguna previsión. Y eso es que por la dejadez del señor alcalde que nosotros hemos sufrido los embates, hay muchas cosas que se pueden prever y evitar. Plaza Pampa requiere de maquinaria para limpiar las vías que ayudan a sacar las piñas que producen, cuyo promedio es de 5 mil a 10 mil por semana. Asimismo, las familias afectadas siguen viviendo en carpas a la espera de volver a sus casas y recuperar todo lo perdido.